¿Qué onda, brothers? ¿Cómo están? Como siempre, esperando que se encuentren de lo mejor. ¿Te imaginas que hubiera una guía rápida para tocar cualquier canción en guitarra? Pues sí, amigos, ese es el video del día de hoy. Ya tocaba un tutorial. Una disculpa a todos los que han estado esperando, pero el canal se hizo un poco más diverso. Hablamos de muchos temas de guitarra, analizamos guitarristas. Digamos que vemos el instrumento desde un enfoque distinto, pero siempre con el ánimo y la intención de aprender cada vez más. El día de hoy te voy a enseñar siete acordes fundamentales con los cuales lo puedes tocar. Todo es muy fácil. Rápidamente, quiero que te aprendas la escala cromática. La escala cromática básicamente son los doce sonidos que existen en toda la música y te está apareciendo aquí en tu pantalla. Es do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido y si. Nuevamente volvemos al do y concluimos de do a do. ¿Ok? De inicio a fin. Esa es la escala cromática. Si te das cuenta, las notas que terminan en i como mi y si no tienen sostenido. ¿Qué es un sostenido? Es el sonido intermedio entre una nota y otra. Por ejemplo, si aquí tenemos fa y aquí tenemos sol, en medio tenemos fa sostenido. ¿Sí? Si aquí tenemos sol y aquí tenemos la en medio, tenemos sol sostenido. Y de esa manera entendemos la música. Los únicos que no tienen ese espacio intermedio de sostenido son las notas de mi y de si. Muy fácil. En ciertos casos, a esa nota intermedio, por ejemplo, entre fa y sol, que es un fa sostenido, también se le puede llamar sol bemol. Es una en armonía. Son la misma nota, pero depende el tipo de escala o armonía en la cual nos encontremos para saber si le vamos a llamar sostenido o bemol. Pero hacemos referencia al mismo sonido, al mismo. Probablemente ya lo sepas, pero si no lo sabes, no está de más decirlo. La guitarra generalmente se afina en afinación estándar y eso significa que la cuerda de hasta abajo, la cuerda más aguda, le vamos a llamar la primera cuerda. La segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. De abajo hacia arriba contamos, no de arriba hacia abajo. La primera siempre es la más aguda y ya de ahí te vas hacia arriba. Entonces, afinamos en un sistema llamado cifrado americano. Utilizamos las primeras siete letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, G. Y a cada una le asignamos un nombre que te está apareciendo aquí en tu pantalla. A hace referencia a la nota de la. B hace referencia a la nota de sí. C a la nota de do, de, re, e, mi, f, fa, i, g, sol. Ahora, solamente depende qué tipo de sonido sea. Para nosotros saber si le agregamos el sostenido, que es un gatito, como un hashtag, que va a ser ese espacio intermedio, como dijimos, entre fa y sol, tendremos un fa sostenido. O si le agregamos un bemol, que es como una B, pero medio cuadradita, como una B minúscula cuadradita. En caso de que lo tengamos que llamar bemol, como un sol bemol a ese sonido. Puede ser un fa sostenido o un sol bemol, ese espacio intermedio entre fa y sol. Solo depende el contexto. La guitarra la afinamos de la siguiente forma, que es la afinación estándar de la cual te estaba platicando. La primera cuerda es la nota de E. Debes de llegar a la nota de E en tu afinador, o en tu celular, o en tu pedalera, lo que tengas. La segunda cuerda es la nota de B, que tú sabes que es la nota de sí. Tercera cuerda es G. Cuarta cuerda es D. Quinta cuerda es A. Y sexta cuerda es E nuevamente, pero más grave. Ahí tenemos la afinación para que tu guitarra siempre esté a punto, bien afinadita. Y ahora sí, vamos a comenzar con los siete acordes con los cuales vas a poder tocar todo. Y ahorita te explico por qué. Muy bien amigos, el primero de estos siete acordes es el acorde de fa mayor. Vamos a utilizar nuestro dedo índice como algo llamado cejilla. Es decir, todo el dedo índice va a tocar las seis cuerdas de la guitarra, el primer traste, de esta forma. Ahora, nuestro dedo de en medio lo vamos a poner en el traste número dos, cuerda tres. Nuestro dedo anular lo vamos a poner en el traste número tres, cuerda cinco. Y finalmente, nuestro dedo meñique lo vamos a poner en el traste número tres, cuerda cuatro. Todo al mismo tiempo. Nuevamente. Debemos de recordar que la palma de nuestra mano no toca el diapasón de la guitarra. Y este dedo pulgar, en este acorde en especial, se va a situar en esta parte de la guitarra, por aquí. Para que tengamos una buena posición de acorde. Si tú lo haces así, chequen aquí el brazo. Si tú lo haces así, perdemos movilidad y además no se ve profesional. Tenemos que enderezar bien nuestra espalda, los hombros, ponerlos lo más parejo que podamos y tocarlo de esta forma. Dejando un poco de espacio aquí. Nuestro brazo con nuestro cuerpo debe de verse más o menos así, ya con la guitarra. De esta forma tenemos el acorde de Fa mayor. Si yo recorro el acorde hacia mi derecha. Fa sostenido. ¿Se acuerdan de la escala cromática como iba? Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, me recorro otro. Me recorro más, Sol sostenido. O también podría ser llamado La bemol porque le falta medio tono para llegar a La. Llegamos otra vez, nos recorremos a La. La sostenido. Si. Do. Do sostenido. Todo esto empezando en la sexta cuerda. Re. Re sostenido. Mi. Fa. Fa sostenido. Sol. Como los trastes se hacen más chiquitos es un poquito más complicado. Sol sostenido. Pero no imposible. La. La sostenido. Etcétera. Empieza a sonar un poco curioso por acá, ¿no creen? Ahora, si partiendo de este Fa. Yo me recorro a la izquierda, hacia mi izquierda. Tengo el acorde de Mi mayor. La postura no es muy buena. Así que aquí la puedo cambiar por esta. Pero es la misma figura. Este no es el segundo acorde. Sigue siendo el primer acorde. Pero recorrido. La mejor postura aquí sería el dedo índice en el traste número 1, cuerda 3. Dedo de en medio en el traste número 2, cuerda 5. Y dedo anular en el traste número 2, cuerda 4. Por lo tanto, esta figura. No sirve para todos los acordes mayores con cejilla en la sexta cuerda. El segundo acorde es bien fácil. Prácticamente ya te lo sabes. Si te aprendiste este. Solamente quítale el dedo de en medio. Y ahí tenemos los acordes menores. Este sería un Fa menor. Suenan tristes. Los mayores suenan felices. Los menores suenan tristes. Fa menor. Me recorro. Fa sostenido menor. Me recorro. Sol menor. Me recorro. Sol sostenido menor. La menor. La sostenido menor. O Si bemol menor. Porque me falta medio tono para llegar al Si. Recuerden. Me recorro. Si menor. Do menor. Etcétera. Igual. Si parto de este Fa menor. Y me recorro a mi izquierda. Tengo mi menor. Ahí la mejor postura sería. El dedo de en medio en el traste número 2 cuerda 5. Y dedo anular en el traste número 2 cuerda 4. Mi menor. Si tú piensas que me ha roto la maceta. Ahí sigue un Do. Vamos a poner el Do que ya aprendimos. No te preocupes. Un Re. Con la misma figura. Pero aquí es la primera. Ya me acostumbré a regarla. Y otra vez mi menor. El siguiente acorde que les voy a enseñar no lo vamos a contar. Va a ser un acorde especial. Hasta ahorita ustedes se harán de cuenta que solo llevamos dos. La figura de acorde mayor con cejilla. Y la figura de acorde menor con cejilla. Desde la sexta cuerda ambas. El siguiente va a ser un Sol mayor abierto. Para que no se compliquen con muchas canciones que traen este acorde. Vamos a poner el dedo índice en el traste número 2 cuerda 5. Dedo de en medio traste número 3 cuerda 6. Dedo anular traste número 3 cuerda 2. Y dedo meñique traste 3 cuerda 1. Es un acorde de Sol abierto. Sol mayor. Porque muchísimas canciones traen este acorde. Y esta manera te sirve para no complicarte haciendo la cejilla. Puedes hacer este. A mi me gusta más como suena el de cejilla. Ahora si vamos con el acorde número 3. Este acorde va a utilizar nuevamente cejilla. Pero la cejilla solamente va a abarcar de la cuerda 1 a la cuerda 5. La sexta cuerda no. La va a tapar de hecho con la puntita. Y tapa la sexta. Vamos a poner el dedo de en medio en el traste 5 cuerda 4. Dedo anular traste 5 cuerda 3. Y dedo meñique traste 5 cuerda 2. Y tocamos desde la quinta cuerda. La sexta cuerda no la tocamos. Así. Aquí tenemos el acorde de Do mayor. Con cejilla desde la quinta cuerda. Si le llamamos. Recuerden la escala cromática. Si yo me recorro medio tono. Ya tenemos Do sostenido mayor. Me recorro Re mayor. Me recorro Re sostenido mayor. Me recorro Mi mayor. Esto nos sirve para cuando algún acorde con cejilla. Desde la sexta cuerda. Sea difícil de hacer. Por ejemplo sea muy hacia acá. Lo podamos hacer hacia acá. Por ejemplo si queremos hacer un Si. Y a lo mejor te queda más cómodo hacer este Si. En lugar de aquí el Do nos recorremos medio tono. Recuerden. Que hacer este Si con cejilla en la sexta cuerda. Y bueno. Ya te sabes este acorde. El Do mayor con cejilla. Desde la quinta cuerda a la cejilla. Hay que cambiar unas cositas para que sea menor. Y ya tengamos todos los acordes menores con cejilla. Desde la quinta cuerda. Para ello la cejilla va a seguir igual. Abarcando desde la quinta cuerda hasta la primera. Tu dedo de en medio va a tocar el traste número 4. Cuerda 2. Tu dedo anular va a tocar el traste número 5. Cuerda 4. Y tu dedo meñique va a tocar el traste 5. Cuerda 3. Aquí lo tenemos. Tenemos Do menor con cejilla. Desde la quinta cuerda. Do menor con cejilla. Desde la quinta cuerda. Porque podría ser Do menor con cejilla. Pero desde la sexta cuerda. Uno suena más agudo. Y el otro más grave. Más cálido. Si yo me recorro en medio tono. Tenemos un Do sostenido menor con cejilla. Me recorro. Tenemos un Re menor. Me recorro Re sostenido menor. Me recorro Mi menor. Y ahí tenemos un montón de canciones. Esos acordes con cejilla se les llaman acordes transportables. Porque solamente hay que recorrerse para cambiar el acorde. Pero te voy a enseñar un acorde abierto. Al igual que el acorde de Sol. Que se ocupa mucho. Es el acorde de Do mayor. Dedo índice vas a ponerlo en el traste número 1. Cuerda 2. Dedo de en medio vas a ponerlo en el traste número 2. Cuerda 4. Y dedo anular en el traste número 3. Cuerda 5. La sexta cuerda no se toca. Y las otras cuerdas que no mencioné. Se tocan al aire. Es decir. La primera y la tercera cuerda al aire. Acorde de Do mayor. Este no es tan transportable. Ahí tenemos un acorde medio raro. Entonces este no es transportable. Pero lo vamos a ocupar en un montón de canciones. Infinidad de ellas. Finalmente también te voy a enseñar otros dos acordes. Que te van a ser muy útiles. El acorde de Re mayor. Es un acorde abierto. No es tan transportable. Salvo que le hicieras ahí una cejilla un poco más difícil. Pero te va a servir porque muchas canciones lo tienen. Para ello vas a tocar la cuarta cuerda al aire. En este acorde no se toca ni la sexta ni la quinta. Vas a poner tu dedo índice en el traste número 2 cuerda 3. Tu dedo anular traste 3 cuerda 2. Y tu dedo de en medio en el traste 2 de la cuerda 1. Tocamos desde la cuarta cuerda al aire. Ahora vamos a aprender este mismo acorde pero en su versión menor. Este Re mayor. En acorde menor debemos de seguir tocando la cuarta cuerda al aire. Nuevamente la sexta y la quinta no se tocan. Vamos a poner nuestro dedo índice en el traste 1 cuerda 1. Dedo de en medio en el traste 2 cuerda 3. Los toco para que sepas el sonido y estés seguro. Y dedo anular en el traste 3 cuerda 2. Tocamos todo desde la cuarta cuerda. Y ahí tenemos nuestros 7 acordes con los cuales puedes tocar hasta a mi hermana. Y amigos sin más espero que les haya servido y gustado este video. Por favor si quieren más coméntenlo aquí en la parte de abajo. Hagan sus peticiones. También si el video les usó una manita arriba ayuda muchísimo. Ya tienen todo lo necesario para tocar cualquier canción. Estudien estos acordes bien. Afinen sus guitarras. Practiquen mucho y sobre todo disfrútenlo. Pero también suscríbanse al video porque hay videos nuevos todos los días. Les dejo mis redes sociales aquí en la descripción. Para que estemos en contacto todo el tiempo. Y sin más nos vemos mañana. Cuídense mucho. Acuérdense que los quiero y nos despedimos. Son un bonito abrazo. Ven para acá que hoy te ves muy abrazable. Bye. Cuídense. Tengo recuerdos que no puedo comprender. Ni los puedo controlar. Y es que no me siento...